Fueron puestos en libertad los acusados por delitos de peculado, falsedad documental y actos arbitrarios. El juez Quinto de Paz consideró que Fiscalía no ha aprobado los delitos que se le imputan a los representantes de la empresa Centrum, Gustavo López Davidson y Héctor Herrera, así como los exministros de la defensa David Munguía Payés y Atilio Benítez, además del coronel Manuel de Jesús Romero. Sin embargo, la libertad es una medida sustitutiva a la detención, ya que el caso ahora pasa a la etapa de instrucción. Este es un caso inventado sin fundamento, por una persecución política. Sin duda, Bukele me teme, pero no a mí, teme a lo que yo defiendo, que son mis principios democráticos y republicanos. Me da una tremenda satisfacción que nuestro sistema, y eso es lo que todos tenemos que cuidar y defender nuestro sistema republicano democrático y que todas las instalaciones y instancias trabajen como tiene que ser. Ya no tengo las esposas. Lo que tengo es ganas de un mejor El Salvador. Y ojalá que entienda que con persecución política lo único que genera es un deterioro profundo de lo que es nuestra nación. Estamos totalmente en desacuerdo con el señor juez. Para la fiscalía, la tesis de fiscalía siempre ha sido porque a nuestro parecer sí existen elementos de convicción para acreditar los delitos de peculado, actos arbitrarios y falsedad argumental agravada. De las 2.670 armas que recibió la empresa Centrum, únicamente 15 se encontraban obsoletas o en mal estado. A cambio, el Ministerio de la Defensa recibió dos piezas de artillería tipo cañón, denominada OBUS, pero que hasta el momento fiscalía no presentó un análisis pericial sobre el estado y valor de las mismas, para establecer si hubo una actividad ilegal, según los argumentos tomados por el juez para su decisión. Queremos decir que estamos extremadamente interesados en depurar este expediente. O sea, tenemos que depurar este expediente y durante todo el procedimiento establecer una verdad real y lógicamente en este momento salimos satisfechos de este tribunal. Escuchamos a un juzgador que realmente realiza un control de las diligencias iniciales de investigación. Estamos muy satisfechos. Así hubiera sido negativa para nuestros intereses la decisión, pues hubiéramos estado satisfechos académicamente porque eso es lo que el país necesita. Los acusados deberán presentarse al menos una vez al mes al juzgado sexto de instrucción de San Salvador para firmar como parte de las medidas recibidas, mientras la Fiscalía General de la República sustenta el caso con más evidencia sobre el cometimiento de delitos de peculado y falsedad documental, ya que el juez resolvió además que el delito de actos arbitrarios se subsume por el de peculado. Imágenes y reporte de Néstor Hernández, Noticiero Hechos.